Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo en el canal. Hoy sí que vamos a hacer un vídeo diferente, sobre todo en cuanto a formato. Va a ser más bien una charla, seguramente sea un vídeo bastante más largo que de lo habitual, pero me apetecía un poco probar con este formato y ver qué os parece también a vosotros. Vamos a hablar además de un tema que es más sencillo tratar un poco de esta manera, y es Nueva Era, profesiones obsoletas y profesiones del futuro. Lo que vamos a hacer, o lo que pretendo un poco con este vídeo, es hacer un repaso de esas profesiones que a día de hoy son muy comunes, que se dedican mucha gente a ellas, profesiones que están bien vistas o que han estado muy bien vistas en el pasado, pero que seguramente de aquí a un par de décadas, incluso antes, en otras ocasiones después, van a dejar de existir o se van a tener que transformar mucho o van a ser muy minoritarias, ¿vale? Es decir, profesiones que hoy en día son muy normales, que se van a reducir drásticamente. Así que bueno, vais a ver que voy a estar mirando aquí, y tengo aquí justamente el ordenador un poco con el guion o con algunas cosas del vídeo que me he ido apuntando, y vamos a ir simplemente comentando esto. ¿Con qué fin? Con el fin de que realmente puedas hacerte una idea, puedas llegar a imaginarte cómo vas en el mundo de aquí a 10, 20 años. ¿Y por qué esto es importante? Pues es importante porque mucha gente que hoy pueda tener 20 y pico, 30 y pico años, de aquí a 20 años se van a encontrar con 50 y pico años, y si no han sabido reinventarse, si realmente no saben cómo aportar valor en ese mundo de dentro de un par de décadas o tres, pues realmente se puede encontrar una situación complicada, como hoy hay gente que se está encontrando en esa situación complicada porque toda la vida se ha estado dedicando a algo que quizás hoy ya no es tan importante o que quizás hoy apenas tiene demanda. Entonces, para evitar eso, pues es importante que desde hoy ya seamos capaces de visualizar cómo va a ser ese mundo del futuro, y a partir de ahí adaptarnos, y ya no solamente a nivel laboral, sino a todos los niveles, a ver cómo vamos a vivir, ¿no? O cómo va a ser ese mundo. Evidentemente, cuando hablamos del futuro no hay nada escrito, entonces, esto son todo tendencias o cosas que nos podemos imaginar y que a lo mejor hacemos este vídeo dentro de cinco años y decimos, bueno, pues aquello que dijimos, hay cosas que se han cumplido y cosas que no, hay cosas que son mucho más lentas de lo que pensábamos, etc. Pero bueno, vamos a ver juntos esta reflexión, ya os digo que es un vídeo más en formato podcast, para aquellos que simplemente lo queréis ir escuchando, y bueno, y acompañarme en esta reflexión y sacar vuestras propias conclusiones y demás. Evidentemente, vamos a dejar muchas cosas en el tintero, muchísimas. Aquí vamos a hablar de cinco profesiones que creo que van a desaparecer en los próximos años, después vamos a ver otras profesiones que están en auge, pero a partir de ahí puedes hacerte una idea del sector que a ti te guste, en el que te quieras mover, etc., pues hacia dónde puede ir, ¿vale? No podemos abarcar todo el espectro de cómo va a ser el mundo en un futuro, porque eso es prácticamente inabarcable. Así que ahora sí, vamos con la primera de ellas. Y tiene que ver con el cajero de banco, incluso también cajero de supermercado, que ahí también estamos viendo cambios, pero centrándonos en el cajero de banco. ¿Por qué he elegido esta profesión? Por dos razones. Primero, porque es muy común, todos hemos ido al banco, quizás algunos cuando éramos pequeños, y en otros casos, pues durante toda su vida, a cuestiones tan sencillas como sacar dinero, meter dinero, hacer una transferencia, poner al día la cartilla, o sea, este tipo de cosas que hoy en día las hacemos todos desde nuestro móvil, ¿no? Y también porque esta profesión era una profesión que estaba muy bien vista, es decir, si tú trabajabas en un banco, tu hijo o tu hija trabajaban en un banco, era como algo súper respetado, muy bien visto, muy bien valorado incluso, y hoy en día, pues, tiene otras connotaciones completamente diferentes. A su vez, y esto lo que voy haciendo en todas, no solamente voy a decir la profesión que creo que va a dejar de existir, sino también en qué se puede transformar o qué otras profesiones similares sí que van a tener auge, ¿no? Pero bueno, partiendo de esto, tenemos que pensar en... Yo, por ejemplo, vivo en un pueblo, y en un pueblo de verdad, ¿vale? No un pueblo de 500 habitantes, no un pueblo de 20.000, eso no es un pueblo. Entonces, bueno, aquí, cuando yo era pequeña, es decir, hace cuatro días, había dos sucursales bancarias, o sea, había dos oficinas, ¿vale? De distintas entidades. Hoy en día, luego se quedó solamente una, y hoy en día tenemos una, y además abre solamente dos días a la semana. Y evidentemente, esto va a seguir esa tendencia, es decir, llegará a un punto en el que vendrá un único día a la semana, y luego vendrá quizás solo bajo cita, y para entonces ya saber cómo ha evolucionado todo esto. Va además con la edad, quiero decir, cuando la gente que ha nacido en los 30, como mucho en los 40, pues abandonen este mundo, y a su vez, cuando la gente que ha nacido a partir de los 2000, vaya entrando en la edad adulta, etcétera, etcétera, pues un montón de estas actividades se van a hacer de otra manera, ¿vale? Ahora hay muchos servicios que se mantienen precisamente por esta generación de gente más mayor que evidentemente no se les puede dejar fuera de la sociedad y tampoco se les puede obligar a que aprendan según qué cosas, a según qué edades, etcétera. ¿Vale? Mi abuela no tiene ni siquiera teléfono móvil, o sea, que es que hay ciertas cosas que sí o sí necesitan ayuda y necesitamos que esos cambios sean mucho más suaves para no dejar fuera de la sociedad a una parte tan importante y qué tanto han hecho por nosotros, ¿no? Entonces, bueno, en relación a esto, ¿qué es y cómo se va a transformar esta profesión o qué es lo que creo que sí que tiene futuro? Y en este sentido, creo que tiene futuro todo el tema de la formación en finanzas personales, en acompañar al cliente, en darle ese servicio de qué quieres, qué planificación tienes para el futuro, qué quieres conseguir, esto que ya están haciendo algunas entidades y que realmente ahí sí que pueden aportar mucho más a la sociedad porque seamos realistas, somos unos completos analfabetos financieros, es decir, de mesa mayoría de la gente no sabe diferenciar entre lo que es un fondo, cómo comprar en bolsa, que es un plazo, no tener su dinero, que tener a largo plazo, a corto plazo, más riesgo, menos riesgo, todo esto, muchísima gente no lo sabe y antes tampoco lo sabían pero ahora está, el problema está muy agravado porque antes, por lo menos, una buena parte de la población eran muy ahorradores pero es que hoy en día no, hoy en día, ya no solamente es que seamos analfabetos sino que encima se vive totalmente al día, hay gente que tiene casa, que tiene coche y no tiene ni 5.000 euros en el banco, entonces, eso sí que es una situación de muchísimo, muchísimo peligro y creo que formación ahí que la gente se plantea pensar un poco en su futuro es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que las pensiones no sabemos qué papel van a jugar en el futuro, etcétera, etcétera. Así que bueno, en este sentido, también, todo el tema de criptomonedas, de inversión, pues son cosas que evidentemente en el futuro van a ser el día a día y necesitamos hay mucha formación y mucha gente que vaya ese pasito por delante para poder enseñar a los demás, ¿no? Entonces, ahí también hay un nicho bastante grande. Evidentemente, si esto va a cambiar de esta manera, pues bueno, quizás todos esos locales que ahora mismo ocupan sucursales bancarias, ¿qué va a pasar con ellos? Si realmente no hace falta tanto esa presencialidad o mucha parte de ese trabajo se va a hacer de forma online, pues bueno, muchos locales se pueden quedar vacíos, o sea, todo esto va generando cambios en cadena, ¿vale? No nos podemos profundizar tanto, pero quizás las sucursales bancarias pasen de tener oficinas enormes, a lo mejor que haya un edificio de salas alquiladas y que estén todas en el mismo edificio, yo qué sé, a partir de ahí podemos pensar en muchas cosas. Lo que sí que está claro es que este es uno junto con el siguiente de los sectores que más van a cambiar en los próximos años y bueno, merece la pena pensar en ello y tenerlo en cuenta porque tú te quedes fuera y te dé pereza entrar aquí, no quiere decir que el cambio no vaya a suceder y quizás si sucede y a la velocidad a la que sucedan las cosas hoy en día que suele ser bastante rápido, pues es muy fácil quedarse fuera. Evidentemente y a su vez estos no son cambios que se den en un año ni en dos, es algo paulatino, pero claro, si tú no te subes a ese aprendizaje paulatino, pues llega un punto en el que ya la bola es muy grande. Vale, siguiente sector, vamos a hablar de siguiente profesión que creo que en las próximas décadas pues va a dejar de existir o se va a reducir drásticamente y es el mecánico de coches, pero mecánico de coches de combustión, ¿vale? Frente al mecánico de coches eléctricos, es decir, si pensamos en la agenda 2030 nos indica que para este año, para 2030 tendría que haber 5 millones de coches eléctricos en España, ¿vale? Que sería un 16% de la flota total. Hoy en día estamos en un 3%, es decir, que el incremento en estos pocos años tiene que ser bastante potente. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que va a dejar de haber coches de combustión? Pues supuesto que no, estamos hablando de que en el 2030 va a seguir habiendo un 85% de coches de combustión, pero evidentemente eso es dentro de muy pocos años, pero en el 2040, en el 2050, ¿cómo va a estar esto? Claro, si tú eres un mecánico y tienes 30 años, en el 2050 vas a seguir estando en el mercado laboral seguramente. Entonces, ya con una edad comprometida, si realmente este cambio se ha ido dando y en ese momento los coches eléctricos son un 80% y los de combustión son un 20%, o incluso menos, porque es que no sabemos esto cómo va a cambiar, pues evidentemente los mecánicos que se van a necesitar este tipo de coches van a ser muy, muy, muy pocos. Entonces, este cambio que lo vemos, que lo oímos, que está todos los días en boca de todo el mundo, pues tenemos que pensar si se da, qué consecuencias va a tener. Frente a esto estarían los carroceros, en ese sentido, pues bueno, en principio es una profesión que no se va a ver muy perjudicada, sean los coches eléctricos, sean los coches de combustión, van a seguir teniendo roces, teniendo golpes, por desgracia, etcétera. Entonces, ahí, pues ese, por ejemplo, es una profesión también manual, también relacionada con los coches que seguramente no cambie tanto. Gasolineras versus cargadores eléctricos. En España ya hay una red de cargadores eléctricos muy grande, hay un mapa por ahí que han subido recientemente y evidentemente va a seguir aumentando. ¿A su vez las gasolineras van a dejar de existir? No, estamos hablando de muchos años y que los coches de combustión van a seguir, ¿no? Pero, obviamente, va a ir dándose esa transición poco a poco. Si te subes a esa transición poco a poco, como decía antes, pues bien, si la ignoras y de repente te presentas en el 2040 y hay lo que ha pasado aquí, pues evidentemente te puede sorprender un poco. Entonces, bueno, esta es la segunda profesión y el segundo sector que creo que va a cambiar y aquí vamos con la tercera profesión que serían taxistas, choferes y repartidores. ¿Por qué creo que van a dejar de existir o se van a reducir en un futuro drásticamente? Por el tema de los coches autónomos, ¿vale? Puede parecernos que esto es todavía ciencia ficción, etcétera, etcétera, pero para el 2023 se espera aprobar el nivel 3 de conducción autónoma en Europa. Este nivel lo que dice es que el coche o el... bueno, sí, el coche o lo que sea requiere de un conductor que esté en el asiento del conductor pero puede estar haciendo otras actividades, ¿vale? Puede estar leyendo, puede estar al teléfono, puede estar viendo una película, se requiere que esté ahí, pero el coche va a conducir solo. Estamos hablando del 2023. Entonces, claro, evidentemente, si nos vamos al 2030, 2035, 2040, en estos años ¿cómo ha podido aumentar todo este tema de la inteligencia artificial y de los coches autónomos? Seguramente que avance muchísimo. Entonces, claro, taxistas, choppers, repartidores, bueno, ¿van a desaparecer? No. ¿Se van a reducir? Pues seguramente que sí. Claro, evidentemente un coche te lleva el coche hasta donde sea, luego ese coche hay que descargarlo, en el caso de repartidores y demás, pero ahí está, o sea, es un tiempo muerto que de repente si el coche conduce solo lo puedes aprovechar. Entonces, el cambio es brutal. Yo aquí, como piensan también las autoscuelas, es decir, ¿por qué, hoy lo podemos ver con los coches automáticos, ¿no? ¿Por qué alguien tiene que sacarse el carnet de un coche manual cuando a lo mejor durante toda su vida va a estar conduciendo un coche automático? A lo mejor podrían sacar un carnet para coches automáticos que por cierto no sé si existe y que pongan que solo se puede conducir coches automáticos. Pues bueno, ese tipo de cambios se podrán ir dando y en el momento en que los coches sean autónomos, pues las autoscuelas ¿qué papel van a jugar? Hoy en día funcionan mucho por nuevos carnés y por el carnet por puntos, recuperar puntos, etc. en el momento en el momento en el que eso no haga falta porque los coches conduzcan solos ¿qué papel van a jugar las autoscuelas? Podemos pensar que también se va a reducir muchísimo ese sector. Aquí con el tema de los coches autónomos pues bueno, hay mucha controversia como con todos los cambios tan radicales. A mí me gusta compararlo con cuando pasamos de la humanidad pasó de conducir animales, caballos, burros, mulas, machos, etc. a el coche. En ese momento habría mucha gente que decía es que conducir con un animal es complicado, requiere entender al animal, entender que tiene que descansar, requiere de fuerza, requiere de tal... Y ahora cualquier persona con muy poquito esfuerzo puede conducir un coche y ir más rápido, etc. Y de alguna forma ven que ellos tenían un poder que en ese momento en el que otra persona ya puede conducir sin tener tanta fuerza ni tanta habilidad ni tanto tal ellos pierden esa ventaja. Entonces hoy en día puede pasar lo mismo, el tener carnet de conducir puede suponer en algunos casos una ventaja frente al que no lo tiene y en el momento en el que los coches sean autónomos esa diferenciación no va a haber. Entonces claro, la gente se ve como hay un sector que se puede ver amenazado y decir, joder, tengo una posición de ventaja que la voy a perder. Pero es así, o sea, cómo avanza la humanidad, cómo hace la vida cada vez más sencilla funciona así y evidentemente también va a hacer que mucha gente que no puede, que no sabe, gente mayor, pues tenga una oportunidad que ahora mismo pues no la tiene. Entonces, todo este sector también del automóvil junto con el sector financiero son, creo, para mí, para mucha gente dos de los sectores que más drásticamente van a cambiar en las próximas décadas y lo mismo, una vez que los coches sean autónomos, cómo van a ser las ciudades, cómo van a ser las carreteras. Claro, el coche autónomo para que funcione así tiene que estar todo muy bien a nivel de inteligencia artificial, etc. seguramente, a lo mejor esos coches no pueden conducir en todos los territorios porque no tienen metido en su ordenador ciertas carreteras, o sea, a lo mejor al principio solamente ciudades o no lo sabemos, ¿no? Pero lo que sí que está claro, 2023, nivel 3 en Europa, eso ya es un paso muy, muy, muy grande y a partir de ahí seguramente que todo se acelere. Entonces, poner fechas, poner años es complicado pero tenemos que pensar y ayudarnos a imaginar cómo va a ser este mundo si realmente los bancos o el sector financiero cambia de esta manera, el sector de automóvil también, cómo va a ser ese mundo, ¿no? Y lo dicho, eso cómo va a acarrear a otro tipo de sectores. Vale, ahora vamos con las dos otras profesiones que he apuntado aquí, de las muchas que hay que puedan cambiar, que puedan variar, ¿vale? Mucho más sencillito pero también un poco para ayudarnos a entender. Por ejemplo, he puesto el personal de cine, es decir, tú ahora vas al cine, tienes un taquillero, tienes ahí que te venden las palomitas, posiblemente en un futuro eso no sea así, ¿no? Y ir al cine sea algo incluso más íntimo en el sentido de que a lo mejor una interacción cero con otra persona, ¿no? Puede ser más frío, puede ser más íntimo porque estás con una persona con la que vas a ir o personas, ¿no? Entonces, realmente puede ser que vayamos al cine en un futuro y que no nos tropecemos con nadie. Quizás haya una persona allí que se preocupe de que todo funcione bien pero aquí ya venta de palomitas, etcétera, sea algo que se haga. Evidentemente, cuando hablamos del lujo es donde más se va a mantener ese trato personal, ¿no? Como ya ocurre hoy en día. Pero bueno, no necesariamente. Según cómo se plantea el modelo de negocio puede funcionar de distintas maneras. Lo que yo quiero decir es que algo tan común que damos por hecho pues que puede cambiar en los próximos años, ¿no? Como el tema del personal de cine. Y después, el tema de carteros, personal de correos, repartidores, los repartidores hemos dicho antes, pero aunque a los repartidores le quedan unos años de auge porque todo el tema de la compra online, etcétera, está haciendo que haya yo creo que más repartidores que nunca, constantemente, incluso en mi pueblo se ven frijonetas de reparto, pero en un futuro también estarán los drones y en sí, a lo que yo me refería aquí es con el tema de los carteros que yo, por ejemplo, es muy difícil que reciba una carta en formato físico porque todo el tema de facturas de móvil, bancos, etcétera, lo tengo a nivel online. Entonces, realmente, en comparación con antes, el número de cartas que se recibe yo creo que es muy pequeño, ¿no? Y cada vez va a ser más pequeño. ¿No quiere decir que vaya a desaparecer? Quizás no, pero cuanto menos haya pues menos hay que enviar, menos hay que repartir y evidentemente todo el personal que rodea a la parte de correos pues se verá reducido, ¿no? Queremos eliminar el papel por lo cual entre el email y todo el tema digital pues evidentemente se va a ver reducido. Y es lo mismo, son profesiones con las que estamos muy familiarizados, ¿no? El cartero es una profesión súper tradicional y bueno, seguramente que en un futuro pues se vea reducida. Entonces, bueno, estas serían un poco cinco profesiones comunes que desaparecerán en los próximos años o creo que pueden desaparecer y ahora vamos un poco con profesiones que están en auge, ¿no? Porque a su vez tenemos que, para entender cómo va a ser el futuro tenemos que pensar qué va a desaparecer y qué va a surgir, ¿vale? Las dos cosas para visualizar, ¿vale? Cómo puede ser el mundo dentro de 10, dentro de 20 años y bueno, que de alguna forma nos ayude a tomar decisiones. Los vídeos más vistos del canal son aquellos en los que hablo de tomar decisiones, ¿vale? Los voy a dejar aquí abajo y al final tener información o ir un paso por delante es algo que nos ayude a tomar decisiones. Entonces, bueno, por eso me pareció interesante este vídeo. Profesiones en auge. Bueno, todo el tema de Big Data, análisis de datos, hoy en día tenemos muchos datos a nivel online, datos, 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 de dónde vamos, a quién hablamos, todos esos datos existen, muchos creemos, estamos convencidos de que están además almacenados. Posiblemente nadie los mire nunca, sobre todo si somos una persona común, pero ahí están y evidentemente hay gente que los aprovecha, ¿no? Entonces, todo ese tema son profesiones en auge, el analizar los datos, etcétera, etcétera, eso va a ir a más. Todo el tema de ciberseguridad, o sea, hoy en día tenemos todo en la nube, cada vez más y eso va a requerir que los robos sean de otra manera, ¿no? Quizás que entre en tu casa no tenga tanto valor como que te entre a tu nube, a tu entorno virtual donde tienes realmente todo y muy importante, ¿no? Entonces, también hay quienes pensamos que el próximo virus que tengamos va a ser un virus que va a afectar precisamente a esto, es decir, cuando todo esté en internet, si realmente algo beta ahí, ahí sí que se va a parar el mundo y ahí sí que se va a parar de verdad. Entonces, bueno, todo ese tema es complicado. Tercero, blockchain, hemos hablado antes con las criptomonedas, etcétera, es mucho más que criptomonedas, va a ser un sistema que mucha gente considera, creo que va a ser así, que va a ser el estándar de aquí a unos años porque soluciona muchos de los problemas que tenemos hoy en día. No es perfecto como nada, evidentemente, pero seguramente vayamos hacia ahí. Entonces, toda esa gente que se está formando en blockchain, que está aprendiendo, que está creando, que está innovando, seguramente haga que en un futuro mucha gente más se tenga que meter ahí, tanto en creación como en formación de que la población lo conoce y demás. Tema de medio ambiente, pues bueno, paneles solares, bioconstrucción, passive house, todo esto va a ir a más por muchas razones, o sea, el tema de la energía es evidente en un país como España, desde el que os hablo, tenemos muchísimo sol, tenemos muchísima luz en unas zonas más que en otras, unas temporadas más que en otras, pero es algo que tenemos y realmente que podamos estar captando y aprovechando esa energía para producir electricidad, pues es algo que ya se está viendo con toda la situación que tenemos hoy a nivel de precios, etcétera, que está en auge, pero es que va a seguir en auge, vamos a seguir teniendo cada vez más energía solar y hasta que sea un estándar. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar también luego con esos paneles solares? En principio suelen tener una vida útil de unos 25 años, por otro lado, cuanto más rápida va a tener esa tecnología, pues antes quizás se queden obsoletos, ¿qué va a pasar con todos esos paneles como hay que retirarlos? Creo que actualmente se ha retirado el primer parque solar del mundo, creo que está en Estados Unidos y por lo tanto es una problemática que recién empieza porque claro, todos los que se han colocado hasta ahora no la tienen que retirar ninguno porque la vida útil es muy amplia. Entonces, bueno, todo eso son profesiones que en un futuro pues van a seguir en auge. Bioconstrucción, ¿vale? Nos empezamos a dar cuenta de que muchas cosas con las que construimos nuestra casa nos afectan a nuestra salud y que a veces hay más gente que quiere utilizar y volver a esos materiales naturales que no son tan dañinos, ¿no? Y el tema del Passive House, pues bueno, con el coste de la energía, con la búsqueda de esa eficiencia de cuidar el medio ambiente pues claro, tener una casa que realmente tenga un aislante mucho más potente que no necesites tanta calentación, que no necesites tanto aire acondicionado, pues evidentemente vamos a ir hacia ahí, ¿no? Todo el tema de innovación. Vale, nanomedicina, de esto no entiendo mucho pero vaya, es evidente que cada vez vamos a ir más y lo necesitamos a algo más concreto, a algo más específico, poder ir más a, no sé cómo llamarlo, a nivel celular, a nivel de lo más pequeño, ya no solamente cosas grandes sino que con toda la genética, etcétera, etcétera, pues bueno, ahí habrá un campo muy amplio. E-commerce, evidentemente, con todo lo que eso conlleva, a nivel de SEO, a nivel de webs, a nivel de logística también, pues bueno, evidentemente hacia ahí ya vamos. Y luego, todos estos campos son como un poco más de ciencias, por así decirlo, un poquito más de tecnología y vamos con otros temas, salud mental. Y ya no me refiero solamente a psicólogos y a psiquiatras que también todo el tema de meditación, todo el tema de coaching, incluso conversaciones, todo lo que potencie el autoconocimiento para entenderlos a nosotros mismos y encontrar un sentido a nuestra vida y un nivel de bienestar más profundo. Sobre esto, quiero hacer un vídeo, el próximo vídeo que haga, que sea un poco, también hablando un poco de la nueva era, lo que cambia y lo que permanece, ¿no? Y cómo podemos sentirnos bien en este mundo que cambia tanto, tan rápido, que es tan alejado a nuestra naturaleza y por eso estamos como estamos sobre todo a nivel mental, también a nivel físico y cómo podemos combinar, ¿no? O sea, tú puedes salirte del sistema y vivir ajeno al sistema o puedes, como hace mucha gente, salirse del sistema, salirse un poco de esa parte negativa pero luego estar más al día que incluso la gente que está esclava del sistema, ¿no? Y bueno, creo que esa es una solución que también puede tener sus puntos positivos y pues es una postura bastante inteligente. Entonces, sobre eso haré próximamente un vídeo. Entonces, como decía, todas estas profesiones de salud mental van a estar y van a seguir en auge porque es que las necesitamos, o sea, el nivel de estrés que tenemos en esta sociedad, el ritmo de vida, creo que requiere más que nunca todo este tipo de soluciones y por desgracia muchas veces nos quedamos en los fármacos, ¿no? Tengo ansiedad, me tomo un fármaco, eso me calma y ya está y no somos conscientes de que ahí estás actuando sobre la consecuencia pero no estás actuando sobre la causa. Entonces, es como cortar una hierba sin quitarle las raíces, ¿no? Va a volver a crecer, va a volver a crecer, necesitas quitarle las raíces, eso lo vemos muy claro y aquí ocurre lo mismo. Los fármacos tienen su aquel, ¿no? Para cosas que, oye, que son crónicas, que realmente se requieren, por supuesto, o para cuando el desequilibrio es muy amplio, ¿no? Y necesitas esa ayuda a nivel de fármacos para que se equilibre, pero es que luego una vez que es equilibrado tú tienes que intentar comprender eso, para sanar desde la causa y a veces eso no se hace y al final tenemos una sociedad que, bueno, ya están por ahí los datos, la verdad es que no los he buscado, pero estamos consumiendo más antidepresivos que nunca y eso no puede ser. Cada vez también nos estamos dando cuenta de que esos fármacos y en general casi todos tienen efectos secundarios, quizás no a corto plazo, quizás no, aparentemente no muy graves, pero sí que los tienen y, joder, si los podemos evitar, si lo que queremos es salud, no podemos querer calmar una parte de nuestra salud a costa de dañar a otras. Entonces, para mí, todas estas profesiones que lo que buscan es salud mental, bienestar, pues creo que cada vez más gente se está dando cuenta de su importancia, y, bueno, de dedicarle tiempo y recursos. Por otro lado, y en relación también a este autocuidado, fisios, masajistas, ese ocio activo, ¿vale?, ya no hablo solo de gimnasia, sino todo ese ocio que nos ayuda a estar mejor, ese ocio también de calidad, ¿no?, en el que te cuidas, en el que tal, pues yo creo que son profesiones que también van a estar en auge, o sea, cada vez nos gusta más cuidarnos, cada vez nos gusta más disfrutar de un ocio de calidad, al menos a una parte de la población, aquí como siempre hay sectores y segmentos, ¿no?, pero bueno, creo que son profesiones que también van a estar en auge, ¿no?, o sea, hace 50 años ¿quién iba al fisio?, hoy en día muchísima gente, ¿no?, encima como algo recurrente, como algo regular para estar bien, etc., entonces, bueno, creo que también son profesiones que van a estar en auge, y por supuesto, y con esto ya acabo, no porque no haya más, sino porque en algún momento hay que parar, todo lo que está relacionado con el cuidado de personas mayores, somos una sociedad envejecida, al menos en Europa, y cada vez hay más personas mayores y requieren de cuidados a nivel físico y a nivel mental, es decir, a nivel mental, lo hemos visto también antes, pero evidentemente ese deterioro cognitivo que hace 50 años pues no se daba, o se daba muy poco, porque también la esperanza de vida era menor, pues cada vez vemos que hay más, también estoy convencida, pero no tengo pruebas, pero estoy convencida de que el nivel de vida que llevamos, el ritmo y todo lo que hemos visto anteriormente, la ansiedad, etc., alimentación no óptima y demás, afecta tanto a nivel físico como a nivel mental, entonces, es unido a una población envejecida, etc., pues todo lo que tiene que ver con el cuidado de personas mayores creo que es algo que también va a estar en auge. Y por otro lado, también el ocio para adultos mayores, es decir, gente que con sus 60, 70 años está muy bien, no todo el mundo está mal, puede estar muy bien si se han cuidado, si han tenido suerte a nivel de salud y esa gente está ahí, consume, quiere divertirse, quiere pasárselo bien y también a nivel de ocio, como veíamos en el punto anterior, dirigido a este segmento pues muy importante. Bueno, con esto hemos hecho un poco el repaso que quería hacer a cinco profesiones comunes que creo que desaparecerán en los próximos años y profesiones en auge. Como os he dicho, lo que buscaba un poco con este vídeo es aprender a cómo vamos a aportar valor de aquí a dentro de 20 años. Útil para gente que vaya a emprender, útil para gente que tenga una profesión y quiera saber cómo va a estar dentro de 20 años. Y es un ejercicio que tenemos que hacer para que luego no nos pase como a tanta gente que a día de hoy se encuentra con 55, 60 años que ha estado toda su vida trabajando, que son trabajadores que quieren trabajar pero que por no ver estos cambios se encuentran con que no saben cómo aportar valor al mercado y por lo tanto en una situación comprometida a una edad ya complicada. Entonces, bueno, para que eso no nos pase vamos a sentarnos y imaginaros de cómo va a ser el mundo de aquí a 10 a 20 años. ¿Qué creo que va a haber? ¿Qué creo que va a desaparecer? Bueno, estaría bueno dejarlo por escrito y volver a ello dentro de 5 años y a ver qué hemos acertado y qué no hemos acertado. Bueno, sin más. Como os decía en otro vídeo más enfocado a nivel interno a cómo lo que cambia y lo que permanece. Porque sí, aquí hemos hablado de todo, cómo va a cambiar el mundo pero hay cosas que son permanentes que no cambian y que a veces tampoco somos conscientes de ellas y creemos que todo va cambiando y que nos sumamos a esa bola y ya está, ¿no? Pero nosotros seguimos siendo unos mamíferos seguimos siendo unos seres que hay ciertas cosas de nosotros que no cambian y que no se van a adaptar por muy rápido que cambie el mundo y que necesitamos otras cosas para cuidar precisamente nuestra salud mental y nuestra salud física. Así que bueno, si te gusta este tema pues déjame un like si os ha gustado este nuevo formato estad atentos a ese nuevo vídeo y a otros que seguiré subiendo y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!